Hola, les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. Los principales mercados globales registraron esta jornada leves recortes a días de que se dé inicio a la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre y también a portas de la próxima reunión del Banco Central Europeo que se llevará a cabo este jueves. Hemos visto que en Europa los principales indicadores bursátiles operaron a la baja luego de las subidas registradas el viernes pasado. La bolsa más afectada fue la de Londres que cayó casi un 1%. Al otro lado del Atlántico, en Nueva York, las caídas fueron más moderadas, en torno a un 0,30%. Y previamente en Asia se registró un comportamiento mixto, el Nikkei de Japón al alza y el Shanghai Composite de China a la baja. En tanto, en nuestro país la Bolsa de Comercio de Santiago logró desmarcarse del negativo comportamiento externo y cerrar esta jornada con una variación positiva moderada, específicamente de un 26%. Esta ha sido su quinta alza consecutiva y en esta jornada las acciones más transadas fueron las de Falabella, LAN y Cencosud en ese orden. Eso es todo por ahora. Para más información visite nuestro sitio en www.df.cl. Muchas gracias.